a principios de los años 2010 él y sus canciones poco a poco se pusieron de moda tanto así que llegamos a corear una de sus canciones es más hablar de él y sobre el éxito que tuvo sus temas se convertía en algo que siempre estaba en boca de todos y es además uno de los más grandes cantantes y raperos de su país de origen reino unido me estoy refiriendo a tayo cruz un cantante que como algunos otros un día estuvo en la cima del éxito por varios años sin embargo de un día para otro desapareció de las listas musicales y pocas personas saben qué ha pasado con él y qué está haciendo actualmente bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy te voy a hablar acerca de lo que pasó con el cantante tayo cruz y si no lo conocías aquí y ahora sabrás mucho más de él nuestra historia comienza en londres inglaterra el cantante tayo cruz cuyo nombre real es a detalle ayawale o'neill lere nació un 23 de abril de 1985 su padre es de origen nigeriano y su madre de origen brasileño fue en el año 2006 cuando hizo su debut en el mundo de la música publicando su primera canción titulada a just wanna know y al poco tiempo firmaría contrato con dos compañías discográficas que fueron republic y island records cerca de un par de años después publicó su primer álbum de estudio llamado deputure alcanzando el puesto 17 de las listas del reino unido sin embargo no sería hasta un año después que publicaría su siguiente álbum de estudio junto con un sencillo que sin duda se convertiría en una de las canciones más recordadas del cantautor inglés break your heart canción escrita por cruz con la participación especial del rapero estadounidense ludagris y cuya temática literalmente era de la advertencia sobre las consecuencias de ser un rompecorazones lo impulsaría además con otro sencillo titulado dynamite a la fama mundial alcanzando los primeros puestos en australia canadá estados unidos suiza entre muchos otros países añadiendo un dato extra entre todo este éxito masivo tayo comenzó a crear su marca más allá de su música el nombre rockstar se comercializó rápidamente en una línea de gafas de sol de lujo usadas por personas como kenny west y justin timberlake al poco tiempo y después de haber lanzado su tercer álbum de estudio tayo en 2011 cruz se convirtió en uno de los cantantes en inglés más queridos y más famosos del momento que otros artistas como florida pitbull y david guetta harían participaciones en alguno de sus temas no obstante con la publicación de su último sencillo fast car extraído de su álbum anteriormente mencionado sus canciones inesperadamente dejaron de sonar en las estaciones de radio desapareciendo del mundo de la música aún así la pregunta quedó qué pasó con él dónde se encuentra y qué está haciendo ahora al parecer nuestro amigo tayo cruz luego de haber hecho algunas presentaciones especiales en el 2012 como por ejemplo en la clausura de los juegos olímpicos de londres él sintió que su carrera musical no estaba yendo a ningún lado y que poco a estaba perdiendo popularidad en un punto cruz estaba desesperado de lanzar un próximo álbum de estudio llamado hashtag black sin embargo este álbum nunca fue publicado en 2015 el cantautor comentó que había dejado de trabajar en el sello island records y en su lugar comenzó un nuevo proyecto musical llamado roses collection a su vez comunicó a sus fanáticos que era muy poco probable que publique un nuevo álbum de estudio cuando la prensa le preguntó acerca de su álbum cancelado simplemente él contestó que sentía que el álbum tenía un formato desactualizado estas palabras dieron a entender a pesar de que fueron un poco confusas en su momento que su álbum no tenía un nuevo estilo de música desde entonces hasta la actualidad tayo cruz siguió colaborando con otros artistas junto con su compañía rockstar lo último que se supo de él en relación a su propia música es que lanzó un sencillo en 2019 llamado time for you con la participación de wonder stereo en resumen ha estado publicando sencillos tanto en solitario como con participaciones de otros artistas obteniendo un éxito promedio y sin llamar tanto la atención como lo era antes y es así como él luce actualmente todavía varios fanáticos tienen la esperanza de que algún día nuestro amigo tayo cruz regrese muy pronto con un nuevo álbum de estudio junto con nuevos temas y que pueda volver a las listas musicales alcanzando los primeros puestos esperemos que sea así si el vídeo te gustó o te pareció informativo te invito a que me des un like sería increíble si compartes este vídeo con tus amigos y familiares en tus redes sociales por supuesto me ayudaría mucho si te suscribes a este canal por si quieres ver más vídeos de este tipo muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y hasta la próxima